Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mi Te juro mi vida Y pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te amas Que quizás no volverás Que mientras te soy será Mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas, te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Que deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Mi amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Si te vas Si te vas, te vas Tú te vas Tú te vas Y regresarás Si te vas, te vas Si te vas Y regresarás Y regresarás Y regresarás Te vas Te vas Si tú te vas Te vas, te vas Te vas, te vas Te vas, te vas Si tú te vas De lo que te perdiste, todo, todo, todo lo perdiste De lo que te perdiste, todo, todo, todo lo perdiste De lo que te perdiste De lo que te perdiste Todo, todo, todo lo perdiste De lo que te perdiste De lo que te perdiste Adiós amor Adiós amor Adiós ¡Suscríbete al canal!